Las ventas de vehículos de más de 10 años han duplicado durante el primer trimestre del año a las de los nuevos en la Comunidad Valenciana, donde se han vendido 29.652 unidades de esa antigüedad frente a las 14.000 unidades de modelos nuevos matriculados en este periodo. El cliente viene a que lo asesoremos y que veamos realmente qué producto tiene que comprar porque antes estaban los vehículos de combustión de gasolina y ahora están los eléctricos, los híbridos, los híbridos enchufables y los de combustión. Yo creo que a los vehículos de combustión, siempre lo digo, pero no me cansaré, yo creo que a los vehículos de combustión les queda muchísimo recorrido. Tenemos vehículos de combustión para rato, pero lo que es evidente es que los vehículos eléctricos y los híbridos están cogiendo cada vez más tarta de la aproximación del mercado a nivel nacional como nuevos. Y por ende, en breve, notaremos que tenemos más vehículos seminuevos y de segunda mano de estas características, vehículos eléctricos y enchufables. Los vehículos de más de 10 años representan el 61,5% del mercado valenciano de segunda mano, mientras que la falta de oferta ha disparado más de un 18%, el precio medio del usado en la región en el último año, hasta llegar a los 19.700 euros. La verdad que son muy buenos, tienen un poco más de descuento que lo habitual y además hay muchas opciones y muchas gamas de autos para elegir. Estamos mirando los híbridos, pero nos hemos parado aquí a ver el eléctrico este, está muy bien. Y la feria este año ha mejorado una normalidad, con respecto a estos años atrás. Como es el papá, y claro, a incrementar a la familia, más espacio, más maletero. Dos de los motivos de esta situación es la caída de las matriculaciones, como consecuencia de la crisis de los semiconductores y los efectos de la guerra en Ucrania. Además, sobre los particulares que deciden poner su coche en venta, la oferta por Internet de coches de hasta 10 años se ha disparado en un 50%, mientras que la escalada del precio de los carburantes ha duplicado la demanda en línea de los eléctricos de ocasión.